Bueno, saludos mi gente, aquí Banco del Giga Oye, hoy les tengo un review de un producto que envió la gente de Corsair Y estoy hablando del Dark Core RGB Pro Gaming Mouse Esto es para First Person Shooters y MOBA Aunque obviamente te funciona para lo que sea, un mouse de PC Y les voy a decir porque esto está bien nítido Y también voy a estar haciendo un unboxing para que vean todo lo que trae Así que veamos Oye, estamos haciendo el unboxing aquí del Dark Core RGB Pro Este es el nuevo mouse que envió la gente de Corsair Y como pueden ver, la caja tiene el diseño de todos los otros equipos de Corsair que hemos visto A ver si enfoco un poquito el lente ahí Básicamente, aquí tienen su tagline Win Without Wires Y esto es muy importante porque este mouse tiene USB-C Pero una cosa bien nítida que tiene es que tiene la oportunidad también de utilizarlo wireless Y tiene la tecnología de splitstream que utiliza la gente de Corsair que es buenísima El mouse, esto obviamente están viendo aquí el unboxing Pero ya llevo tiempo probándolo Y sinceramente es una de las cosas que vi este año en CES Que me llamó la atención Y yo ahora, para los que no saben, la gente de Corsair Tiene, déjame si puedo abrir esta cámara por aquí Pues la gente de Corsair tiene ahora Son dueños de la compañía El Gato Y también son dueños de Skov Gaming Los que hacen los controles customizados Y tiene unas cosas bien nítidas, ahora sí Ahora ya pudimos abrir la caja para que tengan una idea ahí más o menos del mouse Vamos a estar viendo también qué es lo que tiene adentro Por supuesto, todas estas cosas siempre vienen con... Todo lo que son los... Y aquí está como que el Quick Start Menu El Quick Start Guide Que te dice más o menos cómo conectar el mouse Aunque obviamente no es una ciencia de un mouse Pero vamos a ver qué otras cosas trae Obviamente trae el cable braided de USB-C Ahí pueden ver el puerto USB-C En verdad el cable se siente de buena calidad O sea, si pueden ver, es bastante grandecito Aquí está el USB regular Que va directamente a la computadora Como les dije, el cable braided es bastante duro Y ¿sabes qué? Siempre me gusta que tengan el velcro Que uno simplemente puede enrollarlo Y acomodarlo de una manera un poquito más fácil Porque no lo va a estar usando todo el tiempo Porque se supone que dura más de 50 horas de batería Aquí tenemos como les dije el mouse A ver si puedo abrir la caja Porque el empaque... No quiero que se me caigan las cosas, obviamente Pues como pueden ver Aquí estamos viendo dos de los accesorios Que vienen incluidos con el mouse Uno de ellos es... Dejad si puedo sacarlo por aquí Este es el dongle para utilizarlo por wireless También lo puedo usar Bluetooth O sea, tiene las dos opciones en el control En el mouse Simplemente lo conecta a un puesto USB que tenga Y entonces usted puede usar la tecnología de wireless split stream Y esto está bien nítido Porque esto es una parte Para extender un poquito más el grip del control del mouse Y se pega de manera magnética Vamos a hacerlo rapidito Primero todo a ver si esto tiene el plástico Bueno, lo pueden ver por ahí Aquí está el plastiquito Porque a mí esto es verdad Nunca me ha gustado que tenga el plástico De cuando no Lo pegamos por acá Y pues ahí pueden ver la parte de abajo del mouse 18.000 DPI Bastante rápido el mouse Y como les dije Las baterías son 50 horas Los botones se sienten muy bien Se sienten clicky Este Obviamente ahí es que se programa El scroll wheel Y en este lado es que Dejad si puedo quitarlo Por acá Aquí es que se quita Con el Mac Básicamente con unos imanes que tiene integrado Y aquí puedes conectar ¿Ves? La parte se conecta directamente Y este es Sinceramente yo pienso que la manera más cómoda De utilizar este mouse Mientras tiene Full RGB Ahí se conecta al split screen Ahí tenemos el mouse prendido Y en la parte de abajo también lo puedes seleccionar Para Bluetooth Que es un Bluetooth de alta velocidad Y poquito largo O sea que Vamos a estar probándolo Mi gente Ahí tienen el nuevo mouse El Dark Core RGB Pro De la gente de Corsair Así que vamos a hacer unas pruebas Y regresamos pronto Bueno y vieron el unboxing Y ahora voy a hablar un poquito De todo lo que tiene este mouse El Dark Pro El Dark Core RGB Pro Que sinceramente lo he estado usando La última semana Semana y pico Y lo he estado usando para todo Para gaming Lo he estado usando para cosas Que están sucediendo Obviamente en el show Ahí ven como funciona El RGB El cambio de los diferentes colores De todas las diferentes zonas Una cosa que Se lo enseño ahorita en el unboxing Pero que me gusta mucho Es que esto se lo puedes quitar Y le puedes añadir uno Que es más pequeño Sinceramente me gusta más así Que tenga como las dos alas Porque me da como que mejor grip Pero vamos a hablar De las cosas que tiene el mouse Primero de todo Es wireless Obviamente como lo pueden ver En alámbrico Pero utiliza dos funciones diferentes Tiene un dongle USB Que tú conectas directamente A la computadora A cualquier dispositivo Donde lo quieras utilizar Y también lo puedes utilizar A través de Bluetooth Y también puedes aprovechar Y puedes coger Y conectarlo a través del USB-C Y conectarlo directamente Al dispositivo A la computadora A tu tableta A tu laptop Lo que sea Y también utiliza Como les dije anteriormente Utiliza estos dos modos De tecnología En el wireless Que estás utilizando Por el USB Que tú conectas a la computadora Utiliza una tecnología Una tecnología Que se llama Slipstream Wireless Que es menos de un milisegundo El response Cuando estás moviendo el mouse Y lo estás utilizando Esta tecnología es buenísima Es super low latency también Tiene el Bluetooth También es low latency Y por supuesto El USB es exageradamente rápido No tiene ningún tipo de latency Además de que USB-C El sensor óptico Que es de las cosas más importantes Que tiene cualquier tipo De gaming mouse Es de 18000 DPI O sea que es buenísimo No he tenido ningún tipo De problema Con esto Utilizándolo en dos pantallas Tengo un televisor Que estoy utilizando también Como un second screen Ahora para todas las grabaciones Y todas las cosas Y no he tenido ningún tipo De problema con el mouse Súper cómodo Una cosa también Que tiene Hyperpolling Technology Que se comunica Con la computadora A 2000 Hz Esto es el doble De otro gaming mouse Que hay en el mercado Así que Estamos hablando De una tecnología Bien veloz Y no tengo Ningún tipo De lag Yo he tenido ya Varios wireless mouse Y he tenido muchos mouse De gaming De diferentes compañías Y sinceramente Este es el doble Que me ha gustado Hasta el momento Otra cosa que me gustó mucho Es que tiene 50 horas De batería recargable Pero como tiene el USB Si por alguna razón Se te olvidó cargarlo Por cierto tiempo Y vas entonces A conectarte a jugar No tiene ese problema Que tienes que esperar Que ponerlo en un dock O algo Yo sé que esto Lo tiene muchos mouse Pero ahora con USB Son mucho más veloces Cuanto a la carga Las nueve zonas de RGB Que son los que estábamos viendo Que son los diferentes colores Que se iluminan Tú puedes escoger La que me gusta Así que como que Breathing Que vaya haciendo el ciclo Entre los diferentes colores Vamos a ver si puedo Enfocarlo ahí rápido Para que lo vean Y por supuesto Utiliza un software Que tú puedes descargar Que se llama IQ I-C-U-E Que este software Hace varias cosas Aquí tú puedes Programar todo lo que Tiene que ver con el Con el RGB Con los colores También puedes programar Los macros Como les dije Tiene nueve zonas Programables Con el RGB De luz Y los macros Por supuesto Puedes hacer un montón de cosas Pero entonces Tiene tres perfiles Que lo pueden ver También en la parte De al lado Y este perfil Lo puedes cambiar Directamente Dejar el botón Lo puedes cambiar Directamente Es bien fácil Cambiarlo Y es una cosita Es una cosa Que me gustó mucho Acá Que lo estaba agarrando mal Pero como pueden ver Acá Cambiar los perfiles Va subiendo Y tiene tres profiles Diferentes Lo puedes escoger O puedes cambiar Esos botones Y utilizarlo Para lo que tú quieras Dependiendo del macro Que estés utilizando O que programes Dentro del mouse Puedes tener tres On board En el mouse Pero obviamente Puedes tener diferentes perfiles En la aplicación de IQ Que es totalmente gratuita Es un download Bastante rápido Y como les dije Me gustó Me gusta como se siente El scroll wheel Me gusta como se siente El click de los botones Estamos activando aquí Algo también O sea que Vamos a Ahí estamos dañando La grabación Pero Como pueden ver Es un mouse Que tiene Mucha Mucha funcionalidad Realmente Y Y de verdad Me está muy Está súper cómodo Y para jugar Pues obviamente Es un mouse Bastante rápido Y lo de la conectividad De verdad Me gustó mucho Lo probé también En la Surface Y me funcionó súper bien Y en una computadora Que yo tengo también Una laptop de gaming Además de mi De mi rig como tal De la PC Así que Si lo quieren buscar Está súper nítido Ya está disponible El Dark Core RGB Pro De la gente de Corsair Se lo recomiendo 100% De verdad que está bien bueno Y el mero hecho Que tener las 50 horas de batería Y los tres modos diferentes De conectividad Está súper cool Así que Recuerden Comenten Si tienen cualquier duda Pueden seguirme En mis redes sociales El Giga947 Y por supuesto Busca mi podcast también Giga Bytes Podcast En literalmente Todos los diferentes portales El directorio De podcast Y ya tú sabes mi gente Seguimos jugando El Giga947